¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios es eso? La exageración de Jim. Se llama buitre. Sexy, ¿eh? Jim, ¡ojo con esas bombas de fuego! ¡Abran el camino! ¡Bamá! ¿A dónde vamos? ¡Al puerto rebal! ¿El sitio histórico? Ahí no hay nada. No es lo que hay, sino lo que tiene debajo. ¡Agárrense! ¡James! ¡Esta moto es una antigüedad! ¡Espera! ¿Te preocupa la moto? ¡Ey! ¡El buitre volvió! ¡Cuidado! ¡Intenta rostizarnos! ¡Mierda! ¡No veo nada! ¡Izquierda! ¡Los perderemos bajo el follaje! ¡James! ¡Los árboles! ¿Qué crees que hago? ¡Cuidado! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Sujétense bien! ¡Aquí vamos! ¡No resistiremos otro aterrizaje así! ¡A la mierda la moto! ¡Otra así! ¡No lo cuento! ¡Más bombas de fuego! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Dele a los motores! ¡No! ¡Hay un cuna al adelante! ¡Bien! ¡Creo que estamos a salvo! ¡El cuna se derrumba! ¡El buitre bombardea la montaña! ¡Ah, por favor! ¡No me jodas! ¡Muy bien! ¡Se terminó toda esta mierda! ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! ¡Cuidado! ¡Más licenciarias! ¡Mierda! ¡No! ¡Derríbalo ya! ¡Listo! ¡Aún no terminamos! ¡Disparen a los callones! ¡Por favor, papá, derriba ese buitre! ¡Dele a los motores! ¡Toma, de ti! ¡El núcleo del motor está expuesto! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vainas! 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 ¡Núcleo expuesto! ¡Dispárale! ¡Vainas! 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 Gracias.